¿Qué onda gremilianos? Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Bowser, ya saben, el macho alfa gamer, también conocido como el rey de Xbox, baby. Antes de iniciar con el tema de hoy, asegura de dejar tu socio asqueroso y depravado like y seguirme en todas mis redes sociales, ¿verdad? TikTok, Instagram, Facebook, toda esa onda me pueden encontrar con el mismo nombre del canal. Ahora, en este segmento me gusta hablar, o más bien, es un segmento que hablo de cuáles videojuegos estoy jugando en este preciso momento o cuáles videojuegos acabo de vencer, ¿verdad? Creo que la última vez que hice este segmento fue hace como tres semanas o un mes, entonces he estado bien activo, he estado jugando demasiado, porque ya está aquí casi casi el invierno, ¿verdad? Ya está frío, ya da más ganas de jugar y toda esa onda, están lanzando los mejores videojuegos del año también. Entonces, el primer videojuego del que quiero hablar en este segmento es Lords of the Fallen, que es como si fuera un remake o volvieron a ser la saga, ¿verdad? Este es el original, se llama The Lords of the Fallen. Supuestamente iban a ser la parte 2, pero nunca llegó y después de como casi 7 años o 7 años lanzaron este, ¿verdad? Y es como si fuera, lo volvieron a reinventar desde el inicio. No lo quisieron continuar porque la mayoría de la gente no compró este videojuego, pero al parecer también mucha gente no compró este, el nuevo. Este, de hecho voy a hacer el unboxing de este videojuego y también me vino con el Steelbook para que vean las diferencias entre estas dos cajitas, ¿verdad? Cuál está mejor hecha. Ahora, este videojuego es tipo Souls, ¿verdad? Muy parecido a Dark Souls o Bloodborne, como tú quieras. Tiene algunas cositas que lo diferencian. Siempre le tienen que meter algo nuevo para que no sea un copy and paste de los Souls. Ahora, nos engañaron con este juego. El trailer se mira mucho mejor de lo que en realidad está. Ya cuando inicié el videojuego, me sorprendió que las gráficas no son tan grandiosas como nos hicieron creer. De hecho, están como si fuera el Dark Souls 3, que se entiende porque es un estudio que no tiene tanta economía, ¿verdad? Como From Software o un videojuego de Rockstar o Naughty Dog. Pero, obviamente, no tienen este estudio el mismo dinero. Pero, o la otra cosa que me sorprendió es que está súper difícil. Si tú ves los comentarios de este videojuego, dicen que está más fácil que Dark Souls y Elden Ring. A mi parecer, no. Pero, obviamente, las cosas se toman de quien vienen. Yo he vencido todos los Dark Souls. También vencí el Elden Ring, Bloodborne. Este videojuego de Lords of the Fallen. Este. Pero aún así, no soy un experto. No soy el mejor gamer para este tipo de juegos de Souls type. A mi me gusta nomás vencerlos una vez y ya nunca volverás a tocarlos. Me gusta la experiencia. Me gusta explorar. Pero a ninguno le he sacado todos los logros. Pero ahora, este está, para mí, mucho más difícil. La ventaja es de que tengo mi camarada, mi carnal. Este, saludos a Majestad Locust. En Xbox One, digo en Xbox, lo pueden encontrar. Él me está ayudando. Él tiene ya aproximadamente unas 12 horas jugándolo. Entonces, ya me ayudó a vencer el primer jefe. Y lo adelantamos. Y, simplemente, él me dijo. Al vencer el primer jefe, Te estoy adelantando 5 horas. Porque yo tuve que subir de nivel. Tuve que farmear, ¿verdad? Para subir nivel toda esa onda. Y, él me ayudó. Entonces, me adelanté muchísimo. O sea, vencer entre los dos. Porque está muy difícil. Él, yo la verdad no sé cómo llegó ahí solo. Me consta, él lo hizo solo. Ahora, el videojuego supuestamente dura entre 35 y 45 horas. Pero no es cierto. Si ustedes quieren enterarse cuánto dura un videojuego. Siempre pon el título en YouTube y pon Full Game. Full Game. Y ahí se ve cuánto más o menos dura. Hay uno que lo venció en 13 horas. Otro lo venció en 12. Otro lo venció en 20. Pero, realmente, son personas súper enfermas. Súper buenísimos para este tipo de videojuegos. Entonces, a lo mejor la persona lo vence en 13 horas, 20 horas. Pero, las personas, se pueden decir, normales como yo. Unas 35, 40 horas como originalmente es, ¿verdad? Entonces, el juego está interesante. Sí me intrigó. Al principio era mucha información. Porque te puedes meter como... O sea, es el mundo normal. Más aparte, usas una lámpara. Y se convierte el mapa en otro tipo de estilo. Como de los muertos. Y todo está blanco. Todos los enemigos te están atacando. Entonces, hay ciertas áreas que no puedes entrar. Sin usar esa lámpara especial. Ahora, la historia está... Me está entregando... Está interesante la historia. La primer jefe... El primer jefe, que es una chica guapísima. Me llamó la atención. Ese tipo de arte que le pusieron, ¿verdad? Y, obviamente, yo elegí el personaje de vikingo. Porque estos son mis ancestros, los vikingos, camaradas. Obviamente. Este, lo más curioso es que... Mi carnal es pelirrojo. Y él, naturalmente, el personaje es pelirrojo. Pero yo tengo la barra diferente, pues... Cafecita, con poquito rubio. Entonces, lo puse más oscura, ¿verdad? Pero, prácticamente, tenemos el mismo personaje. Obviamente, puedes hacer personajes de magia y todo eso. Ahora, lo recomiendo... Si tienes el... Solamente, si tienes el tiempo... La dedicación y la paciencia. Porque sí está muy difícil. Te lo recomiendo que alguien más de tus amigos lo tenga. Si no, vas a batallar mucho. Entonces, hasta ahorita me estoy divirtiendo. Ahora, el siguiente videojuego del que quiero hablar. Es el Assassin's Creed Mirage. El nuevo Assassin's Creed. Lo bueno de apartar los videojuegos en Best Buy es que te regalan casi siempre una caja metálica. Un Steelbook, ¿verdad? Como si fuera... Ahorita, no traje uno, pero aquí está una caja metálica. Este es un Steelbook. Y este también de Starfield, ¿verdad? Entonces, el Assassin's Creed no me vino con una caja metálica. Solamente la puedes adquirir si compras la edición coleccionista. Pero no compré la edición coleccionista. Compré la edición de lujo, con el que viene con traje y toda esa onda. Pero el otro día me tocaron la puerta y me llegó este paquete. Y dije, acá, mijo, ya no me acordaba. Este, me llegó un cuadrito. Un cuadrito del videojuego. Se puede colgar. Ahí en tu casa. O en tu cuarto. En tu recámara. O en tu oficina. Yo digo que está bien hecho, ¿eh? Está bonito. Y ahí podemos ver a Basim volando. Entonces, no me vino con Steelbook, pero me vino con un cuadrito. Por ahí lo voy a colgar un día de estos. Deja que le agarren espacio. Ahora, este videojuego lo vencí. Le saqué todos los logros. Mil de mil. Fueron 30 horas con 25 minutos. Aquí voy a poner la imagen. 30 horas con 25 minutos para desbloquear todo. El último logro, el más difícil. Bueno, no es difícil, pero el que tarda más es explorar todo el mapa. Yo pensé que nada más era explorarlo. No, tienes que agarrar todos los libros, las páginas, las memorias, las armaduras. Todo eso. Entonces, sí tarda. Sí tarda. Aunque el videojuego no es muy largo. Pero yo, como les digo, con los Assassin's Creed siempre batallo porque me intriga desbloquear todo. Un tesoro, abrirlo y andar buscando por aquí y para allá. Entonces, lo vencí como en 22 horas. Originalmente duraba como 12 o 15 horas. Lo vencí 22. Pero qué bueno porque lo adelanté y así desbloqué todos los logros. No voy a cambiar de opinión. Para mí este videojuego es un 8 de 10. Está entretenido. No está mejor que el Origins, pero es más corto. Al menos no vas a tener miedo de que esté tan grande. Obviamente al Origins le metieron más detalle y todo eso. Pero aún así, está interesante. Está bueno. Me gustó al final. Y es el Assassin's Creed que más acción tiene. Mínimo maté más de 300 enemigos en todo mi recorrido. Y es hasta ahorita para mí el más difícil de los Assassin's Creed porque más bien está enfocado en matar. Si este videojuego te enfocas en jugarlo sigilo, es cuando más lo vas a disfrutar. Porque los otros videojuegos, la otra trilogía que viene siendo el Origins, Odyssey y Valhalla, más bien era... Si podías usarlo, podías matar a todos en modo siglo, pero no había mucho sentido porque el personaje principal estaba muy poderoso y más bien era un guerrero. Y en esta ocasión no recomiendo que te vayas a pelear contra todos porque te atacan entre muchos. Pero me gustó las nuevas habilidades que agregaron, las armas, todas esas ondas que puedes usar, los cuchillos, las bombas, las trampas. Sí me gustó el fuego. Valió la pena. Y cuesta 50 dólares. Ahora, si quieres comprar la versión de lujo que viene con un traje, pues son 10 dólares más. Pero no necesariamente lo tienes que comprar. Entonces le saqué todos los logros, estoy muy feliz. Es el segundo Assassin's Creed que le sacó todos los logros. El primero fue el Assassin's Creed 2. Ya lo demás no pude. Porque el Assassin's Creed Origins y el Valhalla tienen un glitch. El Origins fue un glitch de que no te deja explorar todo el mapa. Y en el Valhalla, a mí al menos, hay una misión. No misión, pero puedes platicar con otras personas y jugar como si fuera... ¿Cómo se dice? Como poemas. No sé cómo se dice ahorita en español. Soy bilingüemigos. Y se desapareció uno. Entonces ya nunca pude sacar los mil logros y me di por vencido. Pero este, ahora sí. 8 de 10. Súper entretenido. Ahora, otro video que también me tarda en vencer. Es el Little Nightmares 2. Que también vencí el 1 con todo el DLC. Pero este también lo completé al 100%. Mil de mil. Súper divertido. Este tiene de los mejores logros en un videojuego para desbloquearlo. Si es tardado. La historia dura como 3 horas y media o 4. Para mí fueron 4 horas más o menos. Y tienes que volver a vencerlo, ¿verdad? Porque tienes que estar buscando todas las máscaras. Unas almas que te salen. Entonces sí, más o menos tardé. Yo creo que como unas 8 horas para desbloquear todos los logros. Me divertí demasiado. De hecho, me gustó más que el 1. Y próximamente se va a lanzar el 3. Y no me imagino que más cosas lo pueden agregar. Porque está buenísimo. Me encantó. Me gustó el final. Me gustó el twist que tiene. Que te hace enojar. Te hace pensar. Híjole. Y te metes a ver las teorías. Hay muchas teorías en YouTube. Pero bueno. A pesar de todo eso. Bueno. Hablando de otra cosa. La gráfica es buenísima. El sonido. Los efectos. Increíbles. Se escucha mucho más vívido. El sonido de las cosas de tu alrededor. De los cuchillos. Los pasos. Las maderas. La azotea. Todo eso. Hay muchos jefes también. Que los. Nada más uno sobrevive. Todo lo demás los tienes que matar. Y se mueren. Increíble. Está súper divertido este videojuego. Para mí es un 9 de 10. Está excelente. Se lo recomiendo. Corto y efectivo. No necesariamente tienes que bloquear todos los logros. Pero simplemente. Vénselo. Y no tienes DLC. Con este tienes. Y lo puedes encontrar muy bajo precio. Ahora. Una vez más. Ya acabé. Amigos. El Starfield. Este es la expansión. Se va a lanzar próximamente después una misión. Más aparte viene con unos trajes. Un libro de arte digital. Y la música también. La banda sonora del videojuego. Ahora. Al menos para mí. Voy a ser sincero. Es el mejor videojuego que he jugado este año. Lo jugué como unas 45 horas. Les voy a recomendar. Esto es crítico. Pongan. Presten atención. Los creadores del videojuego dijeron. Que tienes que vencer la misión principal. Lo más pronto posible. Y eso lo recomiendo. Porque si no. La vences. Lo más pronto posible. Y haces misión secundarias. Va a valer madre. O sea. No les quiero apoyar. No va a haber spoilers en este video. Pero yo les recomiendo. Que pasenlo lo más pronto posible. Ok. Entonces el juego. Para mí. Si es un 9. De 10. Lo que menos me gusta. Es que. Tiene muchas zonas de carga. Yo siento que este videojuego. Se tuvo que haber lanzado. En unos 5 años más. Cuando saliera el nuevo Xbox. Que no hubiera tenido esa pantalla. De carga. Aunque a veces sirve. Porque estás pensando. En lo que vas a hacer. Pero el juego está enorme. Ahora lo que también noté. Es que las misiones secundarias. Son más entretenidas. No me gustaron mucho. A la gráfica. Ciertas zonas. Se ven muy bien. Y otras zonas. Se te hace dudar. Si como que. No manches. Este juego. Parece del Xbox One. Del 2013. Y hay otras zonas. Que dices. Wow. Ahora si parece un juego. De. Si. Del Xbox One X. Pero. Como del 2018. O 2019. ¿Me explico? No sé si tiene sentido eso. Entonces. Pero nunca aparece un videojuego. Sinceramente. Del Xbox Series X. O Series S. O sea. Si está trazado gráficamente. Pero me gustó. Como juega con tu mente. En los personajes. Las decisiones que puedes tomar. Como. Tú quieres hacer. Tonto. O engañar. O manipular. O un personaje. Pero. Los que creo del videojuego. Movieron tanto el diálogo. Que. A veces. Ellos son. Los que hacen que caigas en la trampa. Entonces. El videojuego me gustó mucho. Es uno de diez. No es el mejor juego de Bethesda. No es mejor que el Oblivion. Elder Scrolls 4. Oblivion. No es mejor que el Skyrim. No es mejor. Al menos para mí. Que Fallout 3. Me gustó más que el Fallout Vegas. Pero sí. Para mí está. En cuarto lugar. Como el mejor. O tercer lugar. Como mejor juego de Bethesda. El primero viene siendo. El Oblivion. Después Skyrim. Y después Fallout 3. Entonces. Este haría ser. El número cuatro. También tiene mucho que ver. Que en los tiempos. Que jugué esos videojuegos. Era más inocente. La gente. No. No estamos acostumbrados. Tanta tecnología. Entonces. Todavía no se había lanzado. Juegos como. Uncharted 2. El nuevo God of War. The Last of Us. Este. Los nuevos Gears of War. Los Bioshock. También no se habían lanzado. Los mejores Assassin's Creed. Entonces. Eran otros tiempos. Red Dead Redemption 2. Olvídate. Entonces. Obviamente. Ya estamos más abiertos. Ya hay más información. Ya estamos más acostumbrados. A lo bueno. Entonces. Pero si. Todavía hay gente. Que lo sigue jugando. Ya tiene como. 200 o 300 horas. Yo. Creo que soy como nivel. 48. No llego el 50. Como 48. Y. Mi carnal. Majestad Locus. Una vez. Creo que él es como. Nivel 90. Y también en Twitter. Hay mucho enfermo. Que ya. Yo vi uno. Que era como nivel. 1160. A la bestia. No sé cómo le hacen. Ya. Ya tienen todos los logros. De hecho. Mi hermano. Majestad Locus. Él tiene todos los logros. Mil de mil. Y nomás tengo como 410. Entonces. Sí lo recomiendo. Si tienes el tiempo. Y la dedicación. Y. Te gusta la ciencia ficción. Para mí. La ciencia ficción. No es lo máximo. Me gusta más como. Lo de que está en la tierra. ¿Verdad? Como la onda de piratas. Medieval. Samuráis. Cowboys. Vaqueros. Toda esa onda. Los bosques. Las cascadas. Los arcos. Las espadas. Los escudos. La armadura. Pero este juego. Más bien. Como de ciencia ficción. Pues estás en el espacio. Entonces. A lo mejor. Si me hubiera gustado más. La ciencia ficción. Hubiera sido un 10 de 10. O un 9.5 de 10. Entonces. Eso fue todo. Por lo viejos que estoy jugando. Todavía me falta jugar. Mortal Kombat 1. Lo compré. Y no lo he jugado. Nomás lo instalé. Y vi el intro. Entonces. Sí. Es que estoy saturado. Ahorita tengo que pasar. Lords of the Fallen. Para después. Iniciar. El Alan Wake 2. Y después de Alan Wake 2. Pues ya. También aparte del. Mortal Warfare 3. Esperen. El unboxing de Mortal Warfare 3. Ahí va a venir. En mi canal. Próximamente. Entonces. Eso fue todo amigos. Entonces. Lords of the Fallen. Está muy bueno. Y Assassin's Creed Mirage. Y. Este. El Little Nightmares 2. Mil de mil. Completos. Ya baby. Estoy bien orgulloso de eso. Entonces. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos. Hasta la próxima. Y recuerda. Controla tu vida. Uuuu. Chau. Chau.